Hola, vamos con este clásico con una técnica muy curiosa, especialmente para el fileteado. Bien, como veis empezamos picando las hierbas. En este caso utilizo tomillo limón y salvia, que es lo que tengo en el jardín. Podéis utilizar las hierbas frescas que más os gusten. Una vez bien picadas, añadimos pimienta y un buen pellizco de sal. Lo extendemos bien sobre la tabla y pasamos el solomillo por encima, haciéndolo rodar y asegurándonos que se enganchan bien las hierbas. Ya veis que al solomillo le hemos retirado prácticamente toda la grasa. Con la parrilla bien caliente lo vamos a dorar por todas partes. No se trata de cocinarlo, sino de que quede color en la superficie, que le da un punto de sabor muy interesante. Una vez está bien dorado por todas partes, lo vamos a dejar reposar mínimo 10 minutos, pero como se sirve frío lo podéis dejar más. En ese momento fileteamos. Tenéis que hacer los filetes lo más finos que podáis, pero no os preocupéis excesivamente porque después los vamos a extender con ayuda del cuchillo. Simplemente presionando con la parte final del cuchillo vamos alisando. De esta manera no hace falta ni congelar la pieza ni utilizar una fileteadora. Y una vez hemos cubierto todo el plato, pasamos a aliñar. Vamos a poner ralladura de limón. Unas escamas de sal. Esta está ahumada. Un poco de mostaza antigua. Un buen chorro de aceite. Y finalmente unas lascas de parmesano. Y ya podemos probar. Parece que ha quedado bien, ¿no? Oye, pues no había hecho nunca esta receta. De momento tiene buena pinta. Vamos a probar a ver qué tal. Oye, que bien van todos los ingredientes, ¿no? El punto del parmesano, ¿no? Ya sabéis que le da umami. El crujiente, esta mostaza es casera. Entonces las semillas crujen un pelín y le dan un punto. La ciguez del limón. Cuando masticas una de las escamas de la sal, ¿no? Es una explosión de sabor. Y evidentemente la base de solomillo. Muy contento con la receta. Si probáis y me contáis... ¡Hala! Que vaya bien. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!